recuerda usted que el candidato lópez obrador prometió el fin de la corrupción recuerda usted que ya siendo presidente lópez obrador también dijo que acabaría con la mafia del poder bueno la verdad es que todo sigue igual si no es que peor y si tiene dudas mire vamos a ver esto que va a ser la investigación este no hay este en el gobierno nuestro impunidad que no es como los gobiernos anteriores somos distintos somos distintos o qué le parece esto que es contundente o esto no tiene desperdicio a poco no son igual de corruptos o peor en el gobierno de lópez obrador piénselo no se deje engañar